Y las personas de la tercera edad también podrían resultar perjudicadas ante los recortes del presupuesto. Lilian Mas no se tiene esta historia. Con 70 años, don Guillermo está sumido en la incertidumbre al no ver que aquellos que toman las decisiones en el país lleguen a un acuerdo para evitar los recortes automáticos de gastos al presupuesto. Recortes que afectarían a más de 40 millones de personas de la tercera edad que viven en el país. Según él, el mensaje que envían es claro. Muéranse, ustedes ya no sirven. Han llegado a esta edad y están perjudicando los intereses. No sé qué intereses serían. Y asegura que es tiempo que todos y cada uno de ellos reconsidere su cargo. ¿Para qué estoy en el Congreso si no voy a poder trabajar por los que me han elegido? Se estima que de activarse estos recortes al presupuesto afectarían un 10% a programas de alimentación, salud y transporte para este sector de la sociedad. Es por eso que líderes comunitarios se reunieron para abogar por los derechos de estas personas. Exigirles a los legisladores que lleguen a un acuerdo sobre el presupuesto, pero que sea un acuerdo justo. A pesar de que el Seguro Social no aporta al déficit del país, ese también se verá afectado con los posibles recortes. Los fondos de operación del Seguro Social se verán afectados hasta en un 8%, lo que quiere decir que la gente va a seguir recibiendo la misma cantidad en sus cheques, pero la atención al cliente se va a deteriorar significativamente, lo que podrá traer frustración a todas estas personas. Y se estima que también afectaría a los criterios de elegibilidad por incapacidad. El tiempo es corto, pero aún puede ayudar a todos aquellos que se verán afectados con estos recortes y lo puede hacer llamando a su representante en la capital de la nación. Washington, D.C., Lilian Mas, Univisión.